Soledades, ellos tienen razón, esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad, después de la plenitud viene la soledad, después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se ha piada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad, conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!